Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo. Casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos amigos, tengan ustedes su feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM. Este es su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra hermana Sara. Hola Sara. Frente a los micrófonos, mi esposa Egris y quienes saben, Iván, les saludamos y les decimos bienvenidos. Hola, Egris. Hola, Iván. Hola, Sara. Bienvenidos todos a su programa Casa de Oración. Que el Señor nos dé una unción doble, fresca de su santo espíritu para nosotros poder hacer este programa con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, para que sea de bendición tanto para ustedes como para nosotros. Por eso les pedimos que tengamos un corazón bien dispuesto, un corazón abierto a lo que el Señor quiere precisamente regalarnos, que sea ese Espíritu Santo el que guíe este programa, que lo guíe con su amor, porque él sabe las necesidades de cada quien. Las necesidades de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros y entonces pues él nos llevará hacia esas corrientes de agua viva, hacia esas corrientes de agua fresca para poder estar limpios, para poder estar renovados, para poder estar alegres, para poder estar llenos de su amor, llenos de su gozo, llenos de su paz. Entonces, dispongámonos con ese corazón abierto, con ese corazón lleno de paz y de amor, y de esa actitud, ¿verdad?, de escucha. Así es, sí, y por supuesto pedir siempre la gracia del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que abra nuestros sentimientos, así como lo hizo ahorita en estas lecturas que hemos estado leyendo después de la Pascua, bueno, en este, en este, en esta semana de Pascua, pero para, para seguir hablando del resucitado y que nos ayuda a eso, ¿no?, encontrarnos con el Señor, saber que Él está en medio de nosotros, está vivo y que viene y siempre está atento de cada uno de nosotros. Así que si tú hoy sintonizas Radio Nativa por primera vez, ¿verdad?, para ti es el llamado, abre los oídos, abre los oídos, pide al Espíritu Santo que escuche. Es que está. Así igualmente para cada uno de nosotros, porque también nosotros vamos a abrir nuestros oídos, porque hoy tenemos un programa muy bonito, el cual vamos a hablar sobre algo que, que nos, como pareja, como familia, tenemos que estar siempre atentos para estar prestos a escuchar, pero también para hablar, para decir palabras que edifiquen, entonces vamos a hablar de la comunicación, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Vamos a hablar de la comunicación y ahorita vamos a leer, no sé si lo hacemos de una vez. Claro, no, de una vez. De una vez, y una de las cosas, una reflexión que tiene que ver con una de las barreras, no sé si se llaman barreras, Egli, tú estás estudiando eso, con respecto a una de las barreras que tenemos en la comunicación, que es algo que se le llama el orgullo. Pero, ¿puede ser una, no? Sí, claro que sí. Claro. Porque para la, la disposición, para la comunicación tiene que ir con humildad. Con humildad, así es. Entonces, dentro de ese tipo de, de situación que se puede presentar, cada uno tenemos que examinarnos si estamos en esa, en ese sitio, en este momento, montados en ese sitio, en este momento, pues, meditar, por supuesto, al lado de la presencia de nuestro Señor para que nos ayude a verlo. Voy a leer esta reflexión que precisamente habla sobre el orgullo, ¿no? La pareja orgullosa. Dice así, era una vez un joven que tenía fama de ser un individuo más terco de la ciudad y una mujer que tenía fama de ser una doncella más tozuda, e inevitablemente terminaron por enamorarse y casarse. Bueno, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Después de la boda, celebraron en su nuevo hogar un gran festín que duró todo el día. Al fin, los amigos y parientes no pudieron comer más y uno por uno se fueron marchando. Los novios, ya esposos, cayeron agotados y estaban preparándose para quitarse los zapatos y descansar cuando el marido notó que el último invitado se había olvidado de cerrar la puerta al marcharse. Querida, dijo, ¿te molestaría levantarte para cerrar la puerta? Entra una corriente de aire. ¿Por qué debo cerrarla yo? Bostezó la esposa. Estuve de pie todo el día y acabo de sentarme. Cierrala tú. Con que sí, rezongó el esposo. En cuanto tienes la sortija en el dedo, te conviertes en una olgazana. ¿Cómo te atreves? Gritó la esposa. No hace un día que estábamos casados y ya me insultas y me tratas con prepotencia. Debí saber que sería uno de esos maridos. Vaya, gruñó el esposo. Debo escuchar tantas quejas eternamente. Y yo debo escuchar eternamente tus protestas y reproches. Se miraron con mal seño durante unos minutos. Luego la novia tuvo la idea. La esposa, claro, siempre tienen ideas, ¿verdad? Claro. Ellas son las que siempre tienen ideas. Dijo, querido, dijo, ninguno de los dos quiere cerrar la puerta. Y ambos estamos cansados de oír la voz del uno y del otro. Así que propongo una competencia. El que hable primero debe levantarse a cerrar la puerta. Es la mejor idea que he oído en todo el día, respondió el esposo. Comencemos ahora. Se pusieron cómodos, cada cual en su silla, y se sentaron frente a frente sin decir una palabra. Así habían pasado dos horas cuando un par de ladrones pasó por la calle con un carro. Vieron la puerta abierta y entraron en la casa donde no parecía haber nadie. Y se pusieron a robar todo aquello que podían echar a mano. Tomaron mesas, sillas, descolgaron cuadros, las paredes, incluso enrollaron alfombras. Pero los recién casados no hablaban y se movían. No puedo creerlo, pensó el esposo. Se llevarán todo lo que poseemos y ella no dice ni una palabra. ¿Por qué no pide ayuda? Se preguntó la esposa. Piensa quedarse sentado mientras nos roban en su antojo. Al fin, los ladrones repararon en esa callada e inmóvil pareja y tomaron los recién casados por figuras de cero. Los despojaron de sus joyas, reloj, billeteras. Pero ninguno de los dos dijo ni una palabra. Los ladrones se lograron, por supuesto, se llevaron el botín, todo lo que pudieron. Y los recién casados permanecieron sentados toda la noche. Siguieron sentados, nadie hablaba, todos callados. Al amanecer un policía pasó por la calle y viendo la puerta abierta se asomó para ver si todo estaba bien. Pero no pudo tener una respuesta de la pareja silenciosa. A ver, rugió, soy el agente de la ley. ¿Quiénes son ustedes? Está en casa, esta casa les pertenece. ¿Qué sucedió con todos los muebles? Y al no tener respuesta se dispuso a golpear al hombre en la oreja. No se atreva, gritó la esposa, poniéndose en pie. Es mi marido y si usted le pone un dedo encima tendrá que responder ante mí. ¡Gané! Gritó el esposo batiendo las palmas. Ahora voy a cerrar la puerta. Bueno. Ustedes entendieron, ¿verdad? El orgullo. El orgullo. Y a veces pasa eso, ¿no? Cuando tenemos un poco de aquello que no nos deja abrir nuestro corazón para bien de los dos. Porque a la larga es para bien de los dos. A veces pasa eso cuando la luz del pasillo está mala y se prende sola. Eso pasa. También pasa. Bueno, fíjate algo. Es muy particular esa reflexión. Claro, uno piensa que no es verdad. Que es una anécdota que está en lo imaginario. Pero entonces uno se pone a ver y a reparar, a escudriñar en ella. Y muchas veces a lo mejor no hacemos esa competencia de que el que hable pierde y tiene que hacer las cosas. Pero sí, este, muchas veces puede pasar en algo que tenemos que hacer precisamente en la casa y que pasa y pasa el tiempo y no te toca a ti, no te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Y resulta que ninguno lo hace para que el otro lo haga. Y entonces así se van quedando las cosas en la casa y se van deteriorando. Entonces, fíjate, esta gente se quedó sin muebles, se quedó, los robaron, les robaron hasta las joyas y se quedaron sin nada de eso. Y ellos por no perder, por no estar, por no dar su brazo a torcer, prefirieron quedarse así. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros nos podemos identificar con esto. A lo mejor en alguna cosa muy pequeña, pero nos identificamos cuando, por el orgullo, precisamente para nosotros, ese orgullo que no nos deja dar el brazo a torcer, preferimos que pase algo difícil, que pase algo que nos dañe, que pase algo que nos dé, o sea, sí, que nos dañe nuestro físico, inclusive, que nos dañe nuestro hogar, a poderlo nosotros arreglar. Entonces, bueno, para eso tenemos que tener, ¿qué? Comunicación. Y como tú decías, el orgullo es una barrera, es una barrera para la comunicación. La comunicación, precisamente, tiene que tener un principio, que es la humildad. Si nosotros no tenemos humildad, no podemos comunicarnos, porque si vamos a estar con el orgullo, entonces lo que va a haber es una ruptura más grande, vamos a acabar una zanja más grande. Entonces, tiene que haber humildad para poder comunicarnos. Así es, muy importante. Ahorita al regreso vamos a leer una cita bíblica que nos habla precisamente de eso. Vamos a escuchar música y ya volvemos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en Casa de Oración cuando son ya un poquito más tarde. 5 y 34 minutos de la tarde. Agradecemos a Dios por permitirnos llegar, porque indudablemente por cuestiones de trabajo llegamos un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Bendito sea Dios. Quiero rápidamente indicarles el teléfono en el cual nos pueden escribir, 0424 704 1430. Repito, 0424 704 1430. Y con gusto le demos su mensaje. Bien, Eglis. Claro que sí. Entonces, bueno, fíjate que ya dijimos que para dialogar, en el hogar no puede haber monólogos. Monólogos es que yo soy el único que hablo. Exactamente. Y tú te callas. Y la esposa se queda callada. Perfecto. O la esposa es la que habla y el esposo se queda callado. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Claro, tienen que haber reglas y normas. Tienen que haber reglas y normas que nosotros las escuchamos desde que somos niños. Que cuando el oyente, que cuando el hablante habla, valga la redundancia, el oyente se calla para escuchar. Y luego, entonces, el oyente se convierte en hablante y el hablante en oyente. Es muy importante que todos los que tengan tiempo también lean la carta de Santiago. Ahí habla mucho también de la comunicación, de que tenemos dos oídos para escuchar y una lengua para hablar. O sea, tenemos que escucharnos más. Ya para, perdón, disculpe, para compartir la carta a los filipenses, capítulo número 2, versículos 3. Dice lo siguiente, con respecto a que tenemos que mirar en el otro, verlo con humildad, ¿sí? Y haciéndose uno más pequeño que el otro. Porque si no lo vemos en esa cuenta, no lo vemos desde ese punto de vista, nunca vamos a establecer una buena comunicación. O no vamos a tener esa humildad que necesitamos, porque es un principio, ¿verdad? Para una comunicación tener humildad. Efectiva, para una comunicación. Bien, dice, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Bueno, porque yo soy más que tú, tú tienes que no. No, nada de eso. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo, ¿sí? Desde ese punto de vista, indudablemente que Dios nos ha dado y nos ha capacitado, nos ha dado, ¿verdad?, unos talentos, nos ha dado el conocimiento de poder aprender, de poder tener una profesión. Pero eso no me puede poner ante mi hermano, por encima, para yo poderlo decir. Bueno, Diego sigue diciendo, el versículo 4, no busque nadie, no busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Exacto, fíjate, qué bonito si las cosas fueran así, sobre todo en el matrimonio, que es como la base, esa, bueno, la familia, el matrimonio, que es la base fundamental de la sociedad. No, no, y en toda relación. Claro que sí. Entonces, yo no sé si ustedes que nos están escuchando, nos gustaría que nos compartieran lo que ustedes piensan sobre este tema. Mire, para nosotros, como pareja, y que vamos a retiros, y que, bueno, estamos en las cosas de, uno dice en las cosas de Dios, o sea, estamos en este camino de hablarle a los matrimonios, de hablarle a las parejas. Esto de la comunicación, nosotros lo hablamos al derecho, al revés, para arriba, para abajo, de una forma o de la otra, de un libro, de una, de muchas cosas, de muchas maneras y de muchas fuentes. Y siempre, y siempre estamos fallando, ¿verdad? Claro. Entonces, este, ahora, imagínese a alguien que no lo sepa. No es que estamos subestimando a nadie, pero, a ver, si nosotros que lo sabemos fallamos, entonces, aquel que no lo sabe. Claro, hay mucha gente que tiene como esa facilidad, ¿verdad?, de expresión y esa facilidad de callar, y que, como que internamente, el Señor los ha dotado de todas esas cosas. Pero, pero es importante estarlo repasando. Entonces, bueno, primeramente, el diálogo es un encuentro amistoso, amistoso. El diálogo no es un combate para ver quién gana porque lleva la razón. El otro cónyuge no es un enemigo porque intenta someterme, porque habla mejor que yo, porque tiene mejor dialéctica que yo, o por lo menos convencerme. Los dos buscamos la verdad como esposos y cada uno tiene su parte de verdad, que fusionaremos en ese encuentro amistoso. Entonces, eso es importante. Ahí estamos hablando precisamente de lo que nos dice Filipenses y de lo que hablamos de la humildad. Entonces, es importante porque muchas veces creemos que hablar es para yo pasar, avasallar a mi esposo y el esposo para avasallar a la esposa. Porque yo, no, yo hablo mejor y yo tengo la razón, yo soy el que tengo la razón, ella no. O la esposa no, yo soy la que tengo la razón, él no. Entonces, fíjate eso, no es eso lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere es que entre los dos busquemos la verdad, porque tú tienes una parte de la verdad, yo tengo otra parte de la verdad. Y entre los dos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar para construir una verdad. Porque en todo caso, vuelvo y repito, y esto es importante, siempre tenemos que pensar en el sentido de que tenemos que edificar, edificar. Si yo quiero un hogar bonito, un hogar, ¿verdad? Porque uno quiere tener sus hijos, su esposa, su familia, y uno lucha, trabaja, hace las cosas para tener algo bonito, ¿verdad? Indudablemente vienen otras cosas de afuera, ¿no? Que si la situación del país, bueno, todo aquello, pero siempre eso es lo que quiere uno como padre, yo lo hablo como padre, usted, Eglis, como mamá, como pareja, como matrimonio para nuestros hijos, para los que están a nuestro alrededor. Entonces, si yo voy a estar dividido, ¿verdad? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos hablando de estas barreras, ¿no? Este tipo de barreras, como lo estamos diciendo. Pues, a ver, ¿quién es el más perjudicado? Indudablemente que yo. Por supuesto, porque no me estoy dando, no estoy dando el brazo a torcer, el orgullo, y todas otras cosas que más adelante podemos tocar, que no nos permite edificar, sino lo que hacemos es destruir. Nos tapamos los oídos para no escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelven a suceder las cosas, o cuando pasen las cosas, no, que tú no me lo dijiste, y resulta que tú me lo dijiste, pero yo no te quise escuchar. O sea, no estamos haciendo la parte que cada quien nos corresponde. En esa sintonía. En esa sintonía. En esa sintonía. ¿Por qué no estamos en esa sintonía? Porque yo quiero acabar y destruir el otro. Y el otro quiere acabar y destruir a la otra. Entonces, por eso es. No, pero también está, perdón, pero también está la otra. Estamos hablando de los esposos, por ejemplo. Pero, ajá, con los hijos. Bueno, también. ¿Cuánto no nos sentamos con los hijos a hablar? Porque seguramente, y tú sabes que es así, y yo sé que es así porque, bueno, yo también viví esa experiencia en un retiro de jóvenes donde se les preguntaban, y lo primero, una cosa importante que decían los jóvenes es que nunca me escuchan. Mi mamá no tiene tiempo. Mi papá, mucho menos. Nunca me escuchan. Entonces, ¿dónde escuchan ellos? ¿A quién escuchan ellos? Sí, a los que están afuera. A los que están afuera. Entonces, es parte dentro de la comunicación efectiva que estamos hablando y que debe ocurrir. Por supuesto, como pareja, pero también como persona, para con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, yo como esposo, pero también con la sociedad, ¿no? Sí. Fíjate algo, ¿no? Que estos días ha sido, tú sacaste algo que, bueno, que no tiene nada que ver, que es como un testimonio nuestro. Mi esposo estos días ha estado trabajando, de verdad ha sido un trabajo difícil, agotador. Y, bueno, se acuesta y se queda profundamente dormido. Este, y nuestro hijo, uno de nuestros hijos está trabajando y llega bastante tarde, bastante tarde. Entonces, bueno, yo a veces, a veces escucho la puerta cuando la abre y inmediatamente me levanto para hablar, para preguntarle cómo le fue, cómo estuvo y todo lo demás en su trabajo. Y la parte de la universidad y todo eso. Pero hay un momento en que no escucho realmente la puerta. Pero entonces, cuando me levanto, hay momentos que yo me levanto y voy al cuarto y lo veo. Entonces, yo recuerdo mucho a mi papá. Mi papá, no, a mí, por ejemplo, mi papá se levantaba y en las mañanas y se acostaba a mi lado y me besaba, ¿verdad? Me besaba y, bueno, y él me consentía. Entonces, pues yo hago eso con mis hijos. Yo no sé si les gustará o no les gustará. Pero, por ejemplo, en estas noches, pues, bueno, lo abrazaba y lo besaba y él me decía, mamá, tengo muchos sueños. Entonces, yo le dije, sí, hijo, yo sé que tienes muchos sueños, te dejo. Pero, pero bueno, te quería dar estos besitos y decirte que te amo. Él me dice, yo también te amo, mami. Y ronca con mi papá. No, entonces, entonces, bueno, lo dejé y, pero es una forma de uno comunicarse. Bueno, sí, tú dices, tú dices, caemos, caemos, nos trae. Pero, ¿qué es lo que queremos dar a entender con estos queridos hermanos que nos escuchan y que están en este momento escuchando Radio Natividad? Es que no solamente cuando hablamos, a veces pensamos que el diálogo es hablar, pero ya va. Hay otro tipo de lenguaje, que el lenguaje es gestual. Es gestual. El que tú dices, bueno, sí, sí, hable, yo te escucho. Mire, mire, estoy escuchando, diga, diga, diga. Ya empezamos mal. Claro, porque tenemos que mirarnos, tenemos que tener un contacto. Exacto. Y así pasa con el diálogo en general, con las otras personas, no solamente en la familia, sino fuera también. Estamos ahorita, ay, Dios mío, con el bendito celular. Hable, sí, sí, y yo con el celular, y tú hablando, y yo con el celular. Mire, estamos con el celular, no estamos prestando atención. Y eso no es un diálogo como debe ser. Eso es una conversación, o un monólogo, habla tú y yo veo el celular. Sí. No, entonces podernos dar cuenta si lo estamos haciendo y poderlo corregir. Porque, como dice aquí Filipenses, ¿verdad? Tenemos que mirar, no busque, ¿cómo es? Que cada uno tenga la humildad de creer que otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, claro. Porque ¿quién es el que tiene la razón siempre? Yo. Yo. Entonces, yo te escucho, pero igual yo soy el que tengo la razón. Exacto. Entonces, eso no. No te mueves. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Baja la cabeza, como decimos popularmente, ¿no? Baja la cabeza con humildad y poder escuchar a nuestro prójimo. Vamos a escuchar. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es el punto del cual, pues, les invitamos para que nos podamos ver y podamos corregir si lo estamos haciendo de manera equivocada, ¿no? Indudablemente que, Egris también lo hace conmigo, ¿sabías? Sí, sí, se acuestra al lado mío y me dice, parece hacer el desayuno. Y yo, ¡corre a hacer el desayuno! Vamos a escuchar música mejor, ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Bien, continuamos en nuestro programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y hoy hay un día muy especial, muy hermoso, porque es día viernes. Ah, sí, ¿te gustan los días viernes? Claro, no, sino que mañana comenzamos. Vamos, después de tanto tiempo, vamos a ir a un retiro. Pero sí, mire, es muy importante. Bueno, tenemos tres llamadas perdidas. No podemos contestar llamadas. Ah, que nos escribieron. Pero entonces, fíjate, nos escribieron un mensaje desde Cordero. Dice, muy buenas tardes, hermanos. Qué maravilloso es cuando en el hogar siempre los dos están de acuerdo, porque los dos son uno. Pero sí hay cosas que la pareja tiene que estar de acuerdo. Cuando hay un amor fraterno, siempre los dos deben ponerse de acuerdo. Como el ejemplo de San José y de la Virgen María. Bendiciones para todos. San José y la Virgen María. Bueno, que es un ejemplo, ¿no? Sí. Los dos deben ponerse de acuerdo y dar el ejemplo a sus hijos, para cuando ellos busquen también tener su propio hogar. Claro, testimonio. Desde Cordero, la Señora María, Dios es amor y paz. Muchísimas gracias. Claro que sí, porque fíjate, además de todo, está el testimonio. El testimonio de vida, que bueno, que es importante y que si nosotros le dejáramos eso a nuestros hijos sería algo formidable. De verdad que sí. Bueno, entonces fíjate, hay otro punto que dice, a mayor serenidad, mayor comunicación. Por ello se impone buscar un clima de paz, el tiempo oportuno. Un tiempo oportuno porque no podemos hablar cuando la persona está estresada, cuando está llegando al trabajo, cuando tiene varias horas de estar pegado al computador y vamos a llegar a decirle una noticia que lo va a, no sé, que lo va a enfadar o algo así, que lo va a llenar de intranquilidad. Entonces tenemos que buscar ese tiempo oportuno y sin nerviosismos que alteren los ánimos y que distorsionen la verdad. A veces será mejor escribir una carta para propiciar un ambiente adecuado. Eso, lo de la carta es muy bonito. Claro. Porque hay cosas que uno no, bueno, sobre todo yo por otro. Hay algunos tipos de lenguaje, está el lenguaje oral, está el lenguaje escrito, pero también lo que tú decías hace rato, está el lenguaje de las palabras, está cuando tú hablas, está cuando tú estás hablando y ves a la otra persona, la cara que pone te puede impulsar a seguir hablando o puede cortar inmediatamente la comunicación. Depende de la cara que pone, entonces tengamos mucho cuidado con eso, seamos atentos, de verdad. Cuando el esposo o la esposa diga, quiero hablar contigo, pues, a ver, atento con tu cara, con tu rostro, mirando de frente. Esa es lo que tenemos que tener presente. Entonces, bueno, ese es otro punto. Y dice que la sinceridad no disminuye el respeto. Es indispensable que cada uno externamente diga lo que íntimamente siente. Por eso es que la comunicación es que brote de adentro. No mentiras, no adornando las cosas, sino que yo pueda decir lo que internamente siento. Pero el amor sincero por la propia verdad no da derecho a un lenguaje ofensivo o a negar lo que haya de verdad en el otro cónyuge. Porque hay ese problema. Mucha gente, por ejemplo, lo que yo escuchaba hace muchos años, un esposo le decía a su esposa, vaca, porque estaba gorda, parece una vaca. Ahora su esposa adelgazado, está muy bonita, y él está, bueno, y ella, ese matrimonio está, que tenemos que orar muchísimo, seguir orando mucho por los matrimonios. Entonces, está así como en una cuerda floja. Y esa esposa está muy, muy bonita. Y ese esposo está, bueno, llorando porque la esposa, pues, no le presta atención. Entonces, uno cosecha lo que cultiva. Entonces, acuérdense que el amor es como una mata que se va cosechando, que se va cultivando, ¿verdad? Que se va regando con detalles, con amor, con la comunicación, con muchas cosas. La actitud pacífica frena la agresividad, Iván. La ira, el orgullo y la agresividad son grandes obstáculos para encontrar juntos la verdad. Por ello es preciso disponer a dialogar con actitud pacífica y humilde, dispuesto a reconocer que el otro tiene su verdad y que yo puedo estar equivocado. Entonces, esto es importante porque yo tengo mi parte de verdad, tú tienes tu parte de verdad y la comunicación es poder encontrar la verdad juntos. Lo que cada uno de nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Porque no puede ser que es que uno es el santo que nunca ha hecho nada malo y el otro es el malo que todo el tiempo hace las cosas, está pecando. No, cada quien tiene su parte de verdad, su parte buena y su parte mala. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar con el diálogo. Muy importante, muy importante. En todo esto es muy importante señalar que está todo bien, indudablemente, porque son cosas que son muy comunes, pero uno como no le ha prestado mucha atención. Pero hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude en esto. Él es parte fundamental en todo esto. Y más, San Pablo, continuando en la carta de Éfeso, le habla a la comunidad, ¿no? Cuando él lo habla y le dice, revístanse del hombre nuevo. Quiere decir que hay un hombre viejo, ¿no? Aquellos que hemos reconocido nuestra falta, nuestros pecados, nuestros errores, porque todos somos humanos y pecamos. Pero cuando hoy el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice, ya va un momentico, miremos a los demás como debe ser, verifiquemos, nos destruyamos, mire que es nuestra propia familia, son nuestros propios hermanos. Pero por lo menos acá en Efesios capítulo 4, este versículo, ahorita lo que tú estabas diciendo, ¿no? Si en mí, en este momento, porque soy así, o yo pienso que soy así, porque así era mi mamá, mi papá, y yo soy hijo de ellos, pues yo tengo que también ser igual. Entonces, si ellos me gritaban, pues yo también tengo que gritar. Y si ellos me, 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 aprendí de ellos mentiras, pues yo también tengo que decir mentiras. No, 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 olvidémonos del hombre viejo, ¿ok? Vamos a revestirnos de él, hombre nuevo. Y dice aquí San Pablo, entre muchas cosas que dice muy importante, ustedes pueden leerlo, es el capítulo 4, el 17 en adelante, lo pueden leer, claro, le habla específicamente a los jefes, a Éfeso, pero también es una comunidad que se parece a la nuestra. Nos habla a nosotros, claro. También dice, no entristezcan en el Espíritu Santo. Ah, pero más arriba dice, el 29 dice, no salgan de sus bocas ni una palabra mala, sino palabra justa y oportuna que hace el bien a quien la escucha. Pero ahora fíjate de esto, dice, arranquen de raíz de entre ustedes, disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. ¿Cómo le llama eso? Maldad. O sea, a esas cosas se le llaman maldad, porque no son buenas, lo que hacen es daño. Dañar. Dañar. Entonces tenemos que tener muy presente eso, ¿sí? Pedíamos al Espíritu Santo. Si en mí hay gritos. Pero creo que hay unos que dicen que no digan mentiras. Claro, también, lo que pasa es que yo, para ir resumiendo, para no leer lo contrario. Dice, por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Claro, aquí no es esta noche. Sí, porque cuando. Dice, no se enojen. Y si se enojan, que dice, enójense. Porque, claro, no podemos enojar. Indudablemente, no podemos enojar. Pero, sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. O sea, hasta la noche. Entonces, son cosas que tenemos que revestirnos de esa gracia que el Señor nos da. Y ahorita, en esta preparación a Pentecostés, ¿cómo no nos vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que nos revista? Y el miércoles, la Divina Misericordia. Y este miércoles, el domingo. Perdón, el domingo, la Divina Misericordia. La Divina Misericordia, del cual todos están invitados. Cada quien en su parroquia. Pero fíjate una cosa. Eso de las mentiras, Iván, tiene mucho que ver porque cuando una persona dice mentiras, ¿qué se pierde? La confianza. Ah, yo pensé que me iba a decir si se le abren los dientes así como ya. Sí. Bueno. No, no, es verdad. La confianza. Justo la confianza. La confianza. Bueno, tú lo decías, bueno, a veces uno lo repite mucho, ¿no? En alguna charla. Que una mentirita trae otra mentira. Claro. Y cuando uno se da cuenta, ya uno no puede recobrir eso. No, y son muchas mentiras. Y una mentira tapa otra mentira. Y entonces cuando uno se da cuenta, es una bola de nieve, como le dicen, ¿no? Que viene encima. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y la verdad nos hará libres. O sea. Exactamente. Alguien les decía, y creo que nosotros también lo decimos, que a veces uno pues tiene que decir la verdad, o a veces no, que siempre uno tiene que decir la verdad. Lo que quiero decir es que no todo el tiempo, pues decir el 100%. Exacto. Hay que ver de qué manera. No puede expresarla así. Eso también creo que también está en los puntos. Claro, porque tú puedes decir la verdad, pero la verdad la tienes que decir de una buena manera. No una verdad que arrebate a la persona. No una verdad sin caridad. Por ejemplo, puede ser que realmente la esposa esté gorda, pero no le vas a decir vaca. Exacto. Exacto. Entonces, es la manera. O ballena. O ballena. O sea, no puede ser. No puede ser. Pero es importante que mantengamos siempre presente eso. Pedir la gracia al Espíritu Santo, que por supuesto ahí está en lo que estamos leyendo, en lo que estamos compartiendo, que es el que nos va a ayudar. Porque sinceramente, hermano, solo no lo vamos a lograr. Claro. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, solo no lo vamos a lograr. No lo vamos a poder hacer. Bueno, mire este punto. El sentirse libre suprime muchos complejos. Sentirse libre. ¿Qué significa esto? Al diálogo se puede ir con el complejo de superioridad. ¿Verdad? Ah, porque yo tengo el poder, porque yo fui el que estudié en la relación, porque yo tengo la mayor capacidad dialéctica de hablar, el otro habla, no habla tanto, porque yo tengo una inteligencia superior, porque yo, bueno, soy mejor que el otro. Entonces, este, es el complejo de superioridad, por X o Y motivo. Pero también puedo ir al diálogo con un complejo de inferioridad. ¿Verdad? Ese complejo de inferioridad, no, es que yo, pues, no sé hablar, este, me da miedo, qué va a decir, si me pega, si me golpea, y sobre todo si yo tengo, tengo o traigo traumas anteriores, ¿verdad? Este, eso me, me, me limita a yo poder expresar lo que siento. Entonces, al diálogo no se puede ir ni con complejo de superioridad, ni de inferioridad. Tenemos que ir sintiéndonos libres, libres. Entonces, esa libertad es fuerte, que esa libertad nos lleve a poder expresar lo que nosotros sentimos. Así es. De una manera, este, de una manera sencilla, de una manera respetuosa, y de una manera humilde. Así es, y exacto, con humildad, volvemos al principio, con humildad. Bien, hemos llegado ya al final, por el día de hoy, de nuestro programa, de nuestro programa Casa de Oración, hemos participado, y ustedes también han participado, y le agradecemos su sintonía. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga y hermana Sara, frente a los micrófonos, en el gris, quienes salvan, les decimos Dios les bendiga, y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido, y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga, y hasta la próxima.